Yo no estaba grabando la verdad para que yo estaba... Al final han triunfado... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué p***! ¡A vos y venís! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 Bueno, al... me hiciste todo esto... Pero que si ya estaba ahí, ya sabes... Pero si es marcas para los gritos... Sí, ¿yo qué sé? Yo solo sé que el árbol vio para allá, pero... No sé si se ha pesado... ¡Ya sabío! ¡Oye! Que aún me vienen de pires, ¿sabes? ¡Oye! ¡No lo estás grabando! ¡Muy gracia! Estaban... Parece que ya está ahí... ¡No! ¡Ya, Frau! ¡Frau! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Tienes rilipollas! ¡Ya!